Por los temas al estilo de Tierra Caliente Corazón, tú dirás lo que hacemos Lo que resolvemos Nomás quiero quemar y que es el paso Que no le hagas caso si la ves llorar Que no te oiga que lates tan fuerte No saque con suerte Vaya a creer que le andamos rogando Que andamos buscando volver a empezar Esos ojos en los que te miras te han dicho mentiras Esos labios que tanto has besado En los que has probado sabor de traición Hace tiempo que te envenenaron y se marchitaron Corazón, no hagas caso de lo que te digan Aunque te bendigan pobre corazón Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Corazón, más si acaso no puedes Y caes en sus redes Te aconsejo que tengas paciencia Será tu sentencia Sufrir y callar Más como la paciencia se acaba Prepara una gana Por si acaso Por si acaso el destino te falla Te pinta una raya Que no has de brincar Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Que si me fallas Pues ya perdí Que si me fallas Que si me fallas led me Tu te HTTP Que si me fallas Que si me fallas Que si te Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un din-don, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Vuela, paloma blanca, vuela Música Hoy te vas y aquí me dejas Con el alma entristecida Porque hoy que tú te alejas Contigo se va mi vida Por favor yo te suplico Que retrases tu partida Aunque me fijas cariño Dame un beso vida mía Aunque me quede llorando A ti no te al importar Pues feliz te vas con otro A quien quieres de verdad Ese que dice que te amo Que siempre te adoraron Te podré querer bastante Pero como yo jamás Música Aunque me quede llorando A ti no te al importar Pues feliz te vas con otro A quien quieres de verdad A quien quieres de verdad Ese que dice que te amo Que siempre te adoraron Te podré querer bastante Pero como yo jamás Música 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 Y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se muera Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el cielo, otra cosa nos decida Está sellado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Está sellado por el destino La mitad de mi copa De que he servido Por seguirte los pasos no se pa' qué Por poquito me cuesta mi pobre vida Tu iba llena de dicha No te importe A mitad del camino te fui perdiendo Y a la luz de una estrella me regresé Agarré con mis manos mis sentimientos Y las penas amargas Y que las tragué Ya perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelvas tan alto Tú que vuelas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Que la puse a tus pies La mitad de mi copa Que hemos servido Que hemos servido Regresé a la cantina Me la tomé Les pedí a los mariachis Las golondrinas Las golondrinas Y empecé a preguntarles ¿Por qué se fue? La mitad de mi suerte Me la llevaste Ojalá y que te sirva No sé con quién Que te den el cariño Que no encontraste Unas lunas divinas Todas de miel Ya perdí por tu amor La mitad de mi orgullo Tú que vuelvas tan alto Muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe Que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida Que la puse a tus pies Música 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 ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ella se fue, se fue muy lejos del pueblo Yo la busqué, se fue una fresca mañana No la encontré, estaba sola a su casa Ella se fue por el mundo, buscando felicidad Ya no volverá conmigo, por mi pobreza, Tata Cuidada mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para conmigo Música Ella se fue por el mundo, buscando felicidad Ya no volverá conmigo, por mi pobreza, Tata Cuidada mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para mí Música Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Desesperadamente Sin ley y sin destino Le contaré a la gente Que fuimos dos amigos Entre mi amor Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme conmigo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diré a la gente Que no nos conocimos Entre mi amor y el tuyo Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tenga que matarlo Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diré a la gente Que no nos conocimos Que no nos conocimos Por qué volviste a mí Siendo tan grande Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres Por qué volviste a mí Después de aquel ayer Que tú lo maldeciste Luego lo destruiste ¿Por qué volviste a mí? ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Le estoy poniendo letra A mi última canción ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldeciste Luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó Porque volviste a mí Buscando compasión Sabiendo que en la vida Le estoy poniendo letra A mi última canción La primera canción La fellas diversity Entre la canción La canción La apron Hearst Por tener la miel amarga De tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por miedo, por compasión No me despreces Me moriría sin tu amor No me abandones No, por Dios, no te me vayas Te lo ruego Que la vida como un perro pasará Sin hablarte Y sin llorar Sin ni un reproche Siempre tirado a tus pies De día y de noche Y no sabes cuánto te extraño Chiquitito No, por Dios, no te me vayas Te lo ruego Que la vida como un perro pasará Sin hablarte Y sin llorar Y sin llorar Sin ni un reproche Siempre tirado a tus pies De día y de noche De día y de noche Siempre tirado a tus pies No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste Que triste me esperaba el porvenir Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después Después Ya ves Me aguanté Hasta donde pude Acabé llorando a mares Donde no me vieras Tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después Ya ves Me aguanté Me aguanté Me aguanté Hasta donde pude Acabé llorando a mares Donde no me vieras Tú Si yo te hubiera dicho No te vayas Que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Ni No te vayas Ni Nada Ni 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 No, 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 no Al tiempo hay que darle tiempo Lo dice un viejo refrán A mí el tiempo no me alcanza Para poderte adorar Chiquilla de mis amores Soy tuyo, tuyo nomás Un sentimiento tan puro Nos brota en el corazón Te quiero y también me quieres Lo nuestro es un gran amor Y entre caricias y besos Gritamos, viva el amor Quisiera alargar las horas Para amarte más y más Si estoy despierto en ti pienso Si duermo, te sueño más El día en que nuestras vidas Unamos frente al altar ¡Suscríbete al canal! Al tiempo hay que darle tiempo Lo dice un viejo refrán A mí el tiempo no me alcanza Para poderte adorar Chiquilla de mis amores Soy tuyo, tuyo nomás Un sentimiento tan puro Nos brota en el corazón Nos brota en el corazón Te quiero y también me quieres Lo nuestro es un gran amor Y entre caricias y besos Gritamos, gritamos, viva el amor Quisiera alargar las horas Para amarte más y más Si estoy despierto en ti pienso Si duermo, te sueño más El día en que nuestras vidas Una voz frente al altar Una voz frente al altar